Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Esto, platicamos con gente de la Secretaría de Economía, tenemos algunos documentos donde les informaron de esta situación, por lo que para trabajar, presidente, el equipo de la Secretaría de Economía tendría dos opciones, llevar su equipo personal o pagar cuatro mil pesos para mantener el propio. Bueno, esto es por un lado, presidente, se supone que esto lo detuvieron porque iba a empezar a partir del 1 de julio, sin embargo, hasta ahorita no ha pasado. Pero, presidente, también se les está pidiendo a los trabajadores de la Secretaría que ellos mismos respalden su información, porque igual, debido a que haya austeridad, no tiene la Secretaría de Economía la capacidad para respaldar esta información. Presidente, quisiera preguntarle, ¿no le va a salir más cara la austeridad al pueblo de México con situaciones como esta? Vimos hace algunos meses que algunas instituciones fueron hackeadas, por ejemplo, ¿cuántas instituciones sabe usted que a lo mejor tienen arrendamiento del equipo de cómputo? Porque parece que esta es la situación en la Secretaría de Economía, que como se venció el contrato, ya no se tiene el dinero para seguir pagando la renta de este equipo de cómputo y por eso se les da esta opción a los trabajadores. Pues, también quisiera saber si sabe hasta cuándo se pospone esta situación que está sucediendo en la Secretaría de Economía, si no se llevó a cabo el 1 de julio, ¿hasta cuándo podría empezar? Y, presidente, hay algunos que lo califiquen en redes sociales como una ocurrencia. ¿Qué me podría decir al respecto? Este sería el primer tema, por favor. Pues, que se está llevando a cabo un plan de austeridad republicana, que es un asunto, lo he dicho varias veces, de principio, no administrativo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero, presidente, se quedarían sin computadora tres de cada cuatro trabajadores. ¿Cómo los van a poner a trabajar? Primero, no va a suceder eso. Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos. Acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión. O sea, tenemos que tener, pues, una idea general de las cosas. Un servidor público no puede estar pensando en sí mismo. Pero no es egoísmo, presidente, es para realizar su trabajo. O ellos tienen que poner cuatro mil pesos para… No, no, no va a poner nada. Esto es una exageración. Pero sí se emitió un documento y lo tenemos. O sea, se les dijo… No, pero no se va a aplicar. Ok. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno, porque todavía hay mucha gente en el gobierno, sobre todo en estos mandos intermedios, que vienen de la época o del periodo neoliberal, que entraron ahí por los trabajos que hicieron las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual y ya se llevó a cabo un cambio. Entonces, la austeridad va a continuar. O sea, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche. O sea, nada más, no sé si en expansión ya dieron a conocer que Calderón le dejó comprado el avión presidencial a Peña. Sí, ya se informó, presidente. Ya se informó. Ya se informó. Que, por ejemplo, el último vuelo de ese avión presidencial, cuando el presidente Peña va a Argentina, cuando el G-20, nada más en gasto de internet, cobraron siete millones de pesos. Pero ¿sabe qué pasa, presidente? Perdón, que hay veces que nosotros metemos solicitudes de información justo para señalar estos temas que usted nos comenta aquí en la mañanera y cuando los solicitamos nos responde presidencia que no tiene documentación. Por ejemplo, fue el caso del G-20 que usted presentó aquí, los rastrillos. Al menos yo lo metí directamente para conocer el desglose. Sin embargo, presidencia argumentó que no tenía documentos. Entonces, de pronto es como el presidente nos está diciendo y cuando vamos a… En este caso en particular se dio a conocer, se hizo público, está en las redes y no ocultamos nada. Entonces, siempre va a haber resistencias a todos estos cambios, pero no debemos ensimismarnos. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos. No estemos pensando de manera egoísta, en forma individualista, ¿qué voy a hacer? Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando? Que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar. Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. ¿Pero cómo sería su trabajo, presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora? Pues este… ¿Se la van a tener que compartir? Bueno, hay forma de resolverlo. Si lo que sobraban eran computadoras. ¿Cuál propone el presidente de la República para que los trabajadores…? El que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción. Es que habían contratos de computadoras a diestra y siniestra. ¿Este es un caso de esos? Sí, y en aduanas acaba de cancelarse un contrato millonario y en todos lados con decirle que habían medios de comunicación que daban servicio de computación y de telefonía y de telefonía al gobierno. Vendían de todo. entonces, en la ley de austeridad y desde antes en mis compromisos de campaña dejé establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo. Está escrito precisamente por el desorden, el desbarajuste y la corrupción que imperaba. pero en grande ahí en economía, por ejemplo, pues ahí es donde tenían 60 oficinas en el extranjero. miren, miren si no lo van a resentir. ¿Cómo les va a gustar la austeridad si estaban acostumbrados al derroche? 60 oficinas en las principales ciudades del mundo en el programa ProMéxico. Siempre digo, a ver, ¿dónde han visto una oficina? Aquí, en la capital o en cualquier estado de la república que se titule o que se rotule o que se llame pro-Francia o pro-Alemania pro-Brasil de veras el comportamiento era hasta ridículo. Éramos como el asmerreír por esas extravagancias en el mundo nos perdían el respeto y había una especie de enajenación que existe todavía de que todo eso se ve normal como que no tiene nada de malo. Estamos cambiando estas cosas y es por el bien de la gente ahorrando, ahorrando, ahorrando todo lo que se pueda. Los que lucharon durante la reforma para restaurar nuestra república con la invasión extranjera los oficiales surcían sus uniformes ponían de su bolsa hay una anécdota bellísima de que Riva Palacio se retira a escribir y lo manda a llamar el presidente Juárez y le dice oiga hay una deuda con usted porque usted le pagó a oficiales y a soldados de su dinero este la respuesta de Riva Palacio fue presidente a México no se le cobra se le sirve esa era la dignidad de los servidores públicos entonces no estamos exigiendo tanto sacrificio se les está garantizando a todos y somos unos privilegiados me incluyo de que cada 15 días nos pagan cuánta gente tiene que salir a la calle ahora arriesgando su vida para llevar algo que ayude a la alimentación y a las necesidades de la familia entonces que se creen los burócratas con todo respeto me refiero a la burocracia dorada estaban muy mal acostumbrados ahí se van a ir poco a poco acostumbrando pero nada de fantocherías pero entonces el mensaje para los trabajadores de la Secretaría de Economía sería la austeridad sigue pero ustedes no van a poner sus 4 mil pesos para mantener el equipo imagínense al momento que den esos 4 mil pesos 8 columnas en el reforma en expansión no pero presidente si puede pasar que se queden entonces sin estos equipos por los contratos no 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 va a pasar eso no de ninguna manera es lo mismo de la extinción de los la cancelación de los fideicomisos de los fondos pues a la gente se les va a seguir ayudando el que tiene su beca va a seguir recibiendo su beca lo que pasa que todos esos aparatos que cuestan mucho van a dejar de existir y Hacienda va a tener el dinero para dar el apoyo a los estudiantes a los creadores a los artistas a los cineastas a los artesanos a los antropólogos a los antropólogos arqueólogos de manera directa poniendo orden porque proliferaban los fondos los fideicomisos sin control manejados ya lo hemos dicho con aparatos burocráticos onerosos en donde el director del fideicomiso ganaba muchísimo dinero aparte tenía direcciones asesores viajes al extranjero etcétera etcétera etcétera